El programa Paracinema se ha organizado desde una exploración de la relación del cine con la performance, en concreto para esta serie de eventos en Tabacalera. Partimos de una charla alrededor del concepto de Paracinema, que es la línea de investigación que he desarrollado en los últimos siete, incluso más, diez años, podría decir, y que ha culminado en una publicación hace dos años, es el tema de mi tesis, y ahí se explora la desmaterialización del cine en una diversidad de prácticas artísticas, entre ellas la performance y otras tantas. Entonces, en el programa Paracinema de Tabacalera hemos intentado focalizar este vínculo entre las prácticas cinematográficas y la performance. Y bueno, aparte de la charla, hay también una conferencia-diálogo con Isabel de Naberán y Leire Vergara, se titula Los tiempos del montaje, y culmina el programa aquí en Tabacalera con una performance que presentamos Max, de Ken y yo, que se titula A Piece of Broken Mirror Suspended on the Stream. El programa continúa después en Bulegua, en Bilbao, y ahí pues presentaremos un proyecto sonoro de A Tigre, después otro proyecto que organizamos Rafael Martínez del Pozo, que es A Tigre, su proyecto musical es A Tigre. Otro proyecto sonoro que tenemos entre los dos es Leve, grabaciones de campo, que cuenta ya con dos publicaciones sonoras en las que invitamos a artistas de diversa índole a realizar piezas sonoras en un lugar concreto. Y el programa culmina con una performance mía que se llama We Only Guarantee the Dinosaures. Bueno, el proyecto se llama Operation Rewrite, que es un expresión que se llama William Burroughs, como lo que más interesante en la cultura, también se llama William Burroughs. Creo que el centro de este proyecto es un exchange entre Esperanza y yo, que no se empezó como un proyecto de arte, como ideas, como friendship. Y luego, en un momento, decidimos comenzar a hacer una serie de videos cortos online con un cierto número de reglas. Ellos tenían que ser 45 segundos cada vez con 15 segundos de blanco. Y luego, trabajando en este proceso, ciertos objetos comenzaron a crecer en estos videos, que identificamos como una parte de cinema, como una expansión de cinema. Y la pregunta, ¿qué es cinema? Porque cinema siempre es el sujeto de este trabajo cropped up. Y los objetos se han llevado a un exposición, dos exposiciones, y una intervención en uno de esos exposiciones led a una performance, que ha llevado a cinco performances ahora, cuatro o cinco. Y el punto de vista que probablemente podríamos definir esto como un proyecto de performance, pero podría cambiar de nuevo. Es básicamente una constante exploración de los limitos de cinema en línea con el estudio de Esperanza en el paracinema y algunas ideas de mi sobre la relación del cuerpo. Gracias por ver el video.